El viaje del héroe Un diario de Zelda The Ars of the Kingdom Capítulo 40 Tras ayudar en Atelia, me tocaba explorar el resto de la región. Encontré una cueva cercana no demasiado lejos de Atelia, hacia el noreste. Tras perderme por una cueva de distintas alturas, terminé hallando el pantalón de bárbaro en un cofre. Continué atravesando la cueva y, tras combatir con varios grupos de enemigos, encontré una salida por el otro extremo. Esta dio a parar a un acantilado, donde había un nuevo santuario. En la playa más al norte encontré una nueva cueva. En ella tuve que hacer descender el nivel del agua para lograr acceder a un nuevo santuario. Combatí con un ginox azul explorando la parte más hacia el sur. Exploré el resto de playas y hallé una nueva cueva. Me encontré con Vaso y la ayudé a salir. Entonces marché a explorar las montañas del norte cercanas a la Atalaya. Combatí con un glacia rock mientras continuaba ascendiendo la montaña. En la cima me encontré con Nathop. Me habló sobre una leyenda. Había que lanzarse desde una fuente atravesando unos anillos de luz. Se refería a la prueba heroica que ya había completado. Más adelante me encontré con una nueva estatua de la diosa. Me pidió una garra de Nayen. Se la entregué y me recompensó con un zafiro. Había terminado de explorar la región. Era el momento de explorar el subsuelo. Para ello aproveché el gran abismo que había en el centro de la región. Acabé con un gran golem cúbico y comencé a activar las raíces. Encontré diversas minas y hallé una nueva roca parlante a la que le adquirí la máscara oscura a cambio de los poe que había recolectado. Me dirigí a activar el resto de raíces. Bajo Atelia encontré una nueva mina abandonada. En ella obtuve un nuevo esquema gracias a un golem ayudante y también activé la tienda para intercambiar zonanio. Derroté a un petrarroc y activé las últimas raíces. Era el momento de dirigirme a la siguiente región, la de más al sureste. Me dirigí a la atalaya en primer lugar haciendo uso de la máquina voladora. Tuve que quemar unas zarzas, pero estaba lloviendo, así que fabriqué un puente para que éstas no se mojasen y poder quemarlas sin problemas. Una vez hecho, activé la atalaya para obtener el mapa de la superficie y el de los cielos. Como siempre, me dirigí a las islas en primer lugar. En la primera de ellas obtuve algunas hadas y un nuevo mapa con un tesoro del subsuelo. En la siguiente derroté a un golem cúbico supremo, el cual portaba un cofre con una voluntad de los sabios. Marché entonces a la isla de mayor tamaño. Tuve que derrotar a otro golem cúbico que portaba una piedra verde. La adherí a mi máquina voladora y marché a depositarla en el lugar donde se convirtió en santuario. Quedaba una isla por visitar, una isla con una nueva tablilla. Igual que las otras, ésta también se precipitó al vacío. La fotografié y marché a entregársela a Lecto. La tablilla hablaba sobre Zelda y Mineru. Aproveché que estaba en Atelia para obtener dos contenedores de vigor en la estatua de la diosa. Ahora tenía la resistencia al máximo. A partir de aquí, a invertir todos los orbes en corazones. Ahora estaba listo para explorar esta enorme región. Ya he vislumbrado un enorme geoglifo en la playa con forma de espada. Tengo un poco de miedo por lo que me pueda contar.